Jaime Santoyo Castro, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, aseguró que los objetos punzocortantes, encontrados en las revisiones que de manera constante se hacen en el penal de Cieneguillas, son fabricados al interior del edificio. Dijo que muchos reos sienten la necesidad de tener un objeto con el cual defenderse de otros reclusos, por lo que utilizan cualquier cosa que tengan a mano para fabricarlos, situación que dijo es normal. Bueno, yo creo que más bien no entran, los elaboran en los talleres. Sí, en la última revisión se encontraron puntas, porque es normal que se encuentren puntas, no se encontraron celulares en la última revisión, a diferencia de otros momentos sí se han encontrado celulares, en esta última que se realizó la semana anterior solamente se encontraron puntas. Aseguró que las condiciones de seguridad en los penales del Estado son las mejores, debido a las constantes revisiones que ahí se hacen. Respecto a los altercados que en recientes fechas se presentaron en el tutelar de menores, aseveró que la seguridad fue reforzada para evitar nuevos percances. Informó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas visitó las instalaciones y no encontró anomalías que confirmaran las demandas de abuso de los jóvenes recluidos. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.